i estuvo en tu bolsillo y no te diste cuenta centavo de lincoln 1985 hola amigos les habla su amigo coleccionista r a coins espero que se encuentren excelente en este día observaremos la información del bonito centavo de lincoln 1985 con la letra d de la casa de moneda de denver si te gusta la información de monedas te invito a suscribirte a mi canal de numismática lo que estamos observando es el anverso de la moneda de un centavo de lincoln en el anverso nos presenta la descripción de todas las monedas de un centavo en dios confiamos la leyenda liberty y el año 1985 la letra d de la casa de moneda de denver aunque esta pieza presenta un error de troquel porque tiene metal extra que atraviesa el número 9 de lado a lado pues esta esta pieza no vamos a informar de ese error que están observando sino de otro muy interesante que tal vez te salió en el cambio tal vez lo puedes tener en tu alcancía y no te has dado cuenta que puedes ganar algunos dólares si lo encuentras nos referimos a la letra d de la casa de moneda de denver esa pequeña letra que tiene abajo de la fecha si logras encontrar este centavo con la letra de marcada doble el valor es algo interesante pero mejor veamos el libro de información numismática muy bien amigos continuamos con el vídeo como les digo que me gusta darles información clara y aquí tenemos la moneda 1985 de un centavo de lincoln como ven si la encuentran con la letra marcada doble en un grado circulada de extra fine tiene un valor de 10 dólares si logras encontrarlo sin circular de 25 a 50 dólares imagínate encontrar un rollo de 1985 con la seca de como se mira aquí o doble marcada así que otra moneda a buscar en cacería de moneda 1985 centavo de lincoln con la letra d de denver aunque esta pieza que tengo aquí tiene error de troquel pero busquen la que tiene la letra de marcada doble te gustó esta información te invito a suscribirte regálame un like y nos vemos hasta la próxima saludos amigos